Hola, ¿cómo están mis queridas amigas y amigos de Deli Doterra? Mi nombre es Delia Pacheco. Yo soy licenciada en Negocios Internacionales y también tengo una certificación en el uso de aceites esenciales. Tengo este canal en donde me encanta compartirles los usos y los beneficios de nuestros precisos aceites esenciales, pero también me gusta compartirles cómo voy creciendo en mi hermosa estructura y mi negocio que estoy haciendo en Doterra para compartir el bienestar. Entonces, ustedes van a estar recibiendo videos no solamente del uso y de los beneficios de los aceites, también van a estar recibiendo videos diarios de cómo puedes iniciar este negocio y por supuesto que todos los datos están en la caja de comentarios para que ustedes puedan contactarme si tienen dudas, si quieren aprender mucho más sobre lo que es este maravilloso trabajo de compartir el bienestar desde tu casa y para el beneficio de nuestra salud personal, de nuestros hijos, de nuestras mascotas. Y por ahí va el día de hoy el video que les voy a hacer. Ustedes no sé si lo sepan, pero yo tengo siete perros. Siete perritos y un gato. Una hija, un hijo, un esposo y una cuñada. Y entonces vivimos en la casa. Mi cuñada, ella, es la dueña de seis perritos. Son French Poodles, son blancos, son adorables y se ven muy bonitos todos juntos. Y nosotros teníamos ya desde hace tres años y medio, adoptamos a Apple, nuestra perrita Chihuahua Mix, y también adoptamos a Luna, nuestra gatita blanca con gris, que luego por ahí también la han visto en mis videos. Y entonces el día de hoy les quiero platicar porque yo no solamente uso los aceites esenciales con mi bebé, con mi esposo, con mi hija, conmigo y así. También la usamos con los perritos. Y entonces les voy a contar la historia de una de nuestras perritas de las Chihuahuas, French Poodles. Una se llama Gaby. Y es increíble. Yo creo que los que tienen perros lo entenderán, pero cada perrito tiene su propia personalidad. Es como si fueran personitas distintas y cada uno es original y auténtico y son todos diferentes, son como niños. Pero Gaby, de los seis perritos, ella siempre ha tenido la piel muy delicada. Su piel es muy blanca, a diferencia cuando los bañan y los pelan. Inclusive la piel de ella se ve como rosita. Es muy blanca y es diferente a la de los otros. Y ella siempre ha sido, dice mi cuñada, desde bebé, muy delicada en muchas cosas. Entonces mi cuñada se vino a vivir con nosotros más o menos en marzo del año pasado, justo antes de que empezara la pandemia. Y cuando Gaby llegó tenía la piel muy, muy irritada, pero exagerado. O sea, se le veía roja, 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 roja y pelarla. Y luego los mismos hermanitos la chupaban y hasta tenía como sangrita. Este, yo dije, no, tenemos que hacer algo. ¿Y saben qué usé? Usamos, este, por ahí hay muchos comentarios de que, contradictorios entre si se puede o no se puede usar el árbol de té o la melaleuca en los animales. Especialmente en los gatos no se puede usar. Ahí sí, te dicen claramente que en los gatos no. Pero yo le hice una mezcla muy, 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 este, con muy poquito árbol de té a Gaby. Se llama Gabyotita. Y le puse, este, lavanda. Entonces agarré un atomizador como de unos, este, en agua, como de unos 25, este, mililitros, chiquito. Les voy a poner por aquí la foto para que vean el tamaño. Y le puse tan solo dos gotitas de lavanda con un cuarto de gota de árbol de té. O sea, era muy poquito porque el perrito era chiquito. Y el árbol de té lo dosifique a media gota, como ustedes saben, con los, con los viales o con los frasquitos de muestra chiquititos. Que le das la vuelta y le pegas y solo sale un cuarto de gota. Así le puse, bien poquito. Y le puse agua, nada más. Lo agitamos muy bien. Y mi cuñado le empezó a poner este atomizador a Gaby todas las noches. Todas las noches, antes de dormir, porque en el día están chupando y están haciendo. Entonces, ella se lo empezó a poner en las noches, en las noches, en las noches, en las noches, en las noches. Además que yo creo que ella también era medio nerviosa. Entonces, cuando se vinieron a vivir aquí, pues también le ayudó mucho a esta Gaby y a todos los perritos la aromaterapia. Porque ella duerme, mi cuñada duerme con lavanda o luego pone Serenity. Ustedes saben que los aceites esenciales también son buenos para nuestras mascotas. Para calmarlos, para relajarlos, para ponérselos atrás de sus orejitas, así a los perritos cuando están nerviosos, la lavanda. Y entonces sí, pues fíjense que después como de una semana más o menos, a Gaby le mejoró increíblemente la piel. Ya no se le veía tan rosa, ya no se le veía tan irritada. Ya se le empezaba a ver blanquita, normal, sanita. Entonces, a ella le sirvió muchísimo el árbol de té con la lavanda para arreglar su piel. Aunque después le hicimos otra, donde también le agregamos un poquito de incienso. Porque prácticamente le hice un Auchis súper diluido para perrito. Entonces ya después le puse, le agregué a esta misma mezclita de lavanda con melaleuca, un poquitito, una gotita de incienso. Y ese es otro atomizador que ya de repente ella lo usa. Ella ya no tiene ese problema hoy, pero ocasionalmente después de que los baña y los pela, siempre les pone sus aceititos esenciales. Espero que este video les haya gustado. Si tienen sus perritos, pues compartan, búsquenme en Facebook, pongan sus comentarios en Facebook. Y como Deli do Terra me encuentran y pongan fotos de sus mascotas. Por ahí voy a poner un comentario, también tenemos un grupo de tips. Entonces búsquenme, se los voy a poner aquí abajo en la caja de comentarios para que pongan fotitos de sus mascotas y cómo utilizan los aceites esenciales con ellos. Que tengan muy bonito día y que Dios los bendiga. Si la información les gustó, compártanla, dejen su like y suscríbanse. Nos vemos.